Ahora hablemos, ahora hablemos de las damas, ellas son argentinas y es muy importante y deben de sentirse orgullosas que van a disputar un título mundial aquí en México. A Erika, la Pantera Faría, gracias por estar con nosotros campeona. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero puntualizar algo que dijo el señor Pepe Gómez respecto a la situación de mi compatriota Alejandro Oliveras. Para nadie es fácil las cosas, a nadie se nos hace fácil, ¿no? Todos venimos acá a México con una causa, con un objetivo. Yo hoy, el sábado 15 de noviembre, vengo con el objetivo de coronarme de nuevo campeona de las 140 libras, ya que vengo de una derrota en Bélgica en abril de 2014. Pero no solo de una derrota, vengo de una guerra que padecí en Bélgica contra del Phil Pearson, de una guerra que no tenía municiones. Hoy las tengo todas. Y las tengo todas para vos, Alejandra. Tus palabras dan miedo, pero tu cuerpito da lástima. El sábado, el sábado, cuando sientas el poder de mis puños, te vas a mirar encima de todo. Una sola cosa más quiero decir, una sola cosa más, sino agradecer al único hombre en el mundo que tiene unos cojones así, a Pepe Gómez. Gracias, gracias Pepe. Gracias por darme la mano, gracias por confiar en mí. Muchísimas gracias. Me da una tristeza, porque vos podés ser generosa y agradecer a un país que te ayuda y te abre las puertas, pero no ser una vende patria y chupacillos. Y como dice el de Calle 13, que no quiera su patria, no quiera su madre. Eso no es ser vende patria. La oportunidad me la dieron acá en México. Estuve un año sin pelear porque en Argentina nadie me daba peleas. Yo me siento identificado con los mexicanos porque yo soy como un mexicano para pelear. Bueno, ustedes saben sus confusiones porque en Argentina no les abren las puertas a esta mujer. ¿Por qué tuvo que venir a llorar acá en México para que le den una oportunidad para poder pelear? ¿Por qué en Argentina? ¿Qué clase de deportista y qué clase de persona sos, Alejandra? Mirá, te voy a romper la jeta, no voy a poder hablar más. ¿Vos sos gallina? ¿Vos sos gallina? ¿Sabés lo que sos? Mirá lo que sos. El atero de la tortuga milla parece. Es impresentable. Es un círculo esa mujer. Es una vergüenza. El sábado, el sábado, para ver. Decir a los mexicanos patria, querida josa argentina, llevá los colores en acto y con orgullo. Sentí orgullosa de ser argentina, mujer. Agradecí que te abran las puertas a México, pero llevá los colores de Argentina en el corazón, mujer. Ya, cerrar la pita, te lo voy a cerrar el sábado. No tengo más nada para decir. Sí, porque no tienes palabras, mujer. No te podés defender. Estas son mis palabras. Estas son mis palabras.